Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Mi nombre es Alba Antonia García Márquez, postento el cargo de Presidenta Municipal de San Lorenzo, Cacao, Tepete. En las reuniones de pueblo siempre me ha gustado participar y obviamente en este año se dio la oportunidad de participar como ciudadana común y corriente, obviamente hablo del 2016, en el que estábamos por cambiar nuestras autoridades municipales. Creo que era un momento muy importante en la vida del pueblo y como ciudadana tenía que estar enterada de lo que acontecía. Siempre me ha gustado participar, proponer y pues estar inmersa dentro de las actividades de mi pueblo. Finalmente siempre he tenido la idea de que nosotros como ciudadanos, como profesionistas podemos aportar a nuestro pueblo desde donde estemos. En el municipio de San Lorenzo, Cacao, Tepete, la elección de las autoridades se da por sistemas normativos internos o de usos y costumbres como se maneja y pues es mediante opción múltiple. Generalmente se dice que no existen los partidos políticos. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, sí se dan las agrupaciones de algunos interesados, de algunos compañeros que pues tienen más que nada las perspectivas quizá de progreso para el municipio. Pero ya en plena reunión, pues finalmente quien decide el rumbo del municipio de San Lorenzo, Cacao, Tepete, pues es el voto de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que integran San Lorenzo. Aquí se acostumbra de que el pueblo da las opciones de quienes dan sus propuestas. Una vez tenido ya determinado por qué opción se van a nombrar las autoridades, se buscan las opciones, se hacen las propuestas, se pasa al frente a decir los cargos que han ostentado dentro del municipio, más que nada los servicios, desde el agua potable hasta los comités en las escuelas, en la iglesia, en todos los ámbitos. Entonces eso determina el buen funcionamiento, la rendición de cuentas, la actitud que se asume. Sí, las mujeres tienen hoy día una participación muy importante, dado a que están desde la mesa de debates, participan en la cuestión del conteo, o sea, como escrutadores. Toda la votación es transparente, se hace mediante la votación nominal y se va registrando en un pizarrón. Las mujeres, hoy día aquí la participación es en todos los sentidos, desde los comités, desde las tesorerías, incluso la administración anterior, tuvimos la sana participación de algunas mujeres. Por ejemplo, en la regiduría de ecología, en la administración anterior, estuvieron dos compañeras, dos mujeres. Como suplente del presidente municipal estuvo una mujer. Pero sí lo que movió los hilos y el tapete de muchos ciudadanos de San Oneso fue que históricamente ocupó una mujer el cargo de regiduría de seguridad. Entonces, esto como que fue la primera participación muy fuerte que se tuvo en San Lorenzo. O sea, una mujer al frente de seguridad, así como que no lo podían creer o no podían, a lo mejor la capacidad de la mujer la veían limitada. Entonces, ahí es donde empezamos a vislumbrar la participación de la mujer dentro de la autoridad municipal. En la historia de San Oneso en Cacahotepec, soy la primera mujer presidenta. Sí hubo ya una participación de la profesora Judit Ortiz. Ella fue síndica municipal, pero en la presidencia tengo el gusto de servirla a mi pueblo. Cuatro mujeres. Son dos compañeras en la regiduría de ecología y salud. Y en la presidencia su servidora y la suplente también es mujer. Sabemos de antemano que San Lorenzo, Cacahotepec es un pueblo de usos y costumbres que esto favorece, pero que también en ocasiones nos crea ciertos conflictos internos dadas los usos y las costumbres. Primeramente, les quiero comentar que aquí, por la parte religiosa, es una parte muy fuerte que nos identifica como pueblo. Sin embargo, nosotros que no cumplimos cabalmente esa parte, sí vivimos un momento de desequilibrio, de crisis, pero que finalmente ahorita ya estamos entendiendo las nuevas perspectivas de la inclusión de la mujer en los diferentes campos de acción. Entonces, pues estamos por ahí participando, también involucrándonos al CIR, como lo marca nuestro pueblo. En la cuestión de la educación, creo que no hay tanto problema porque aquí tenemos maestros y maestras. Entonces, yo soy maestra y tengo una visión de que efectivamente los espacios educativos se deben fortalecer porque son los pilares primordiales para el cambio de una población. Un cambio en cuanto a infraestructura, un cambio en cuanto a la cuestión de intelectual y perspectivas, coadyuvando sobre todo en el entendido de que tenemos que formar individuos integrales. Sí, el apoyo de la familia afortunadamente está presente. Los hijos, los hermanos y mi madre siempre han sido mi respaldo, mi sostén. Y me siento muy orgullosa. Provengo de una familia muy humilde, con grandes valores y que me comprometen a ser mejor madre, mejor maestra, mejor ciudadano, pero hoy la mejor presidenta de San Lorenzo. Soy la que tiene que hacer la diferencia. Ver con los ojos del corazón. Así de sencillo. No debes olvidar de dónde vienes, a dónde vas y sobre todo reconocer, valorar y reforzar el trabajo colectivo de tus compañeros. El andamiaje es trabajo de todos. El compromiso es de todos. El presidente o la presidenta no es nadie sin el trabajo de los regidores. Por tanto, no se habla de un presidente, se habla de un equipo, se habla de un colectivo, se habla de un honorable ayuntamiento. El papel de la mujer es trascendental en la familia, en la vida, pero también en la política. Tenemos la misma capacidad, debemos tener las mismas oportunidades, es momento de demostrar de que estamos hechas. por tanto, aplaudo la participación de las mujeres. Las mujeres estamos hechas para caminar no detrás de un hombre, al lado de un hombre y más que de un hombre, de un caballero con una visión de progreso para tu pueblo, trabajar para tus representados y, sobre todo, vislumbrar un pueblo digno con valores, con solvencia moral, económica y no debemos de olvidar que hoy uno de los factores que debemos atacar es precisamente la discriminación entre hombres y mujeres. Si sumamos esfuerzos, estoy segura de que estaremos haciendo del equipo de presidentas municipales el mejor en la historia de Oaxaca y, ¿por qué no decirlo? A nivel nacional, también la participación de la mujer tiene que ser reconocida, valorada y a que huida. A la ciudad y a que huida.